Muy buenas tardes, amigos y amigas de Más que Tele, amigos y amigas del banquillo. Antes de nada, antes de empezar, fijaros en estas caras. Son las caras de la tristeza, de la aflicción, de la desolación, de la preocupación, de la amargura. El Barcelona, amigos, no levanta cabeza, claro que no. Y estamos en Semana Santa, yo creo que están viviendo su vía crucis particular. El Martino del Gran Dolor, seguido de la Virgen del Guacahuaca y por detrás el apóstol Sampullol. ¿Habrá el miércoles de resurrección en la final de la Copa del Rey? Pues ya lo veremos. Porque este equipo, el Barcelona, no levanta cabeza este año. Eliminado en Champions por el Atlético, con la liga casi perdida, se aferra a la Copa del Rey como mal menor solución para esta temporada aciaga. La crisis es deportiva, es institucional y también es social porque los futbolistas del Barcelona, a su llegada a la ciudad, fueron increpados, insultados, abucheados por los aficionados. Y es una escena que realmente hacía muchos años que no se vivía en Barcelona. Granada 1, Barcelona 0. Eso sí, Neymar se lo pasa en grande el tío. Estrena novia, es modelo, se llama Gabriela Lenzi y la vamos a ver. Como decimos en Asturias, ahí la tenemos, la chavala está muy curiosa. No me extraña que se ría tanto Neymar y que tenga los pelos así para arriba como los tiene. Bueno, el Tata Martino, salvo milagro, no va a seguir al frente del Barcelona. La propia plantilla culé ha reconocido que no ha sido el entrenador ideal, que no ha sabido motivarles y que no ha encajado en la filosofía del club. Posibles sustitutos los desvelaremos hoy en el banquillo de Másquetel. Y por su parte el Madrid que ha ganado 4-0 al Almería de Esteban en otro paseo del equipo entrenado por Ancelotti. Pero mucha atención, mucho ojo, porque el Real Madrid se va a enfrentar al Bayern de Múnich de Guardiola en las semifinales de la Champions. Un equipo difícil, un equipo complicado. De hecho a Figo se le quedó esta cara cuando descubrió que el Madrid se iba a enfrentar al Bayern. Vamos a ver la cara de Figo, ahí está. No, perdón, perdón, perdón compañeros, no, esta no es la cara de Figo, esta es la cara de Figo. Ahora sí, está asustado el hombre. Bueno, deciros simplemente que la Liga sigue igual, es decir, con el Atlético al frente y de frente. Sabemos que la Champions va a tener un equipo español en la final, en la gran final. Y hoy en el banquillo de más que tele, aquí en San Juan de la Arena, en el Ánfora, hablaremos del Barcelona, del Madrid, del Sporting, del Oviedo y de un montón de cuestiones más. Sin más vamos a acceder a hablar con nuestros tertulianos, no sin antes recordar lo que sucedió la semana pasada. Comenzamos. A mi izquierda tenemos a Eloy y a Ramón de la peña madridista Playa de Aguilar. Ramón, con datos contrastados. Verificados. Y verificables. Y verificables, y verificables. Es muy importante eso. Y tenemos a la peña barcelonista La Blana de Infiesto, a Toño, habitual del programa. Hoy no está de coordinador de banquillo, sino que está de peñista. Hoy pasa el ataque y Alberto, el presidente. Lo que sí está mal es que el Barcelona lo hizo mal. Hay unas normas, hay unas leyes que son para todos y hay que cumplirlas. Yo lo de justo e injusto, la verdad que lo dejo para mejores cabezas pensantes. Yo le puedo decir lo que dice la ley, o en este caso el reglamento, que en este caso es claro. En relación a Neymar, te ha contenido que el juez Ruth, que es socio del Real Madrid. En el partido, las posibilidades que tenga de pasar o no, de que juegue Arante, Diego Costa o no. Si juega Diego Costa, el Barcelona está eliminado. Sí juega. Vamos a ver. Sí juega. Es que el FC Barcelona, al tener el 80% del balón, está atacando, lógicamente. Entonces les hace el penalti. ¿Cómo se llama Messi? 11 metros. Jorge. Yo, vamos, pasa en el fútbol español en general, creo que si Isco, en vez de Isco, se llamara Isquiño, estaba jugando de titular indiscutible en el Real Madrid. Nos dijo que enemigo a la contienda, cuando da la mano pierde. Entonces, debido a los últimos resultados... Ahora también. Ante todo se quieren, se quieren. Hay cariño. ¡Gracias! Sí señor, ya estamos en el banquillo de más que tele, prestos, dispuestos, preparados, contentos, felices y satisfechos aquí en San Juan de la Arena. Una tertulia fantástica, junto a las peñas de Real Madrid y Barcelona que nos visitan en la semana de hoy. Tengo a mi derecha a la peña madridista La Arena, que son los locales. Están Poncho y Pablo aquí sentados, muy sonrientes y muy contentos. No sé exactamente por qué, creo que es porque quieren hacer leña del árbol caído, sospecho, ¿o no? No, no, estamos más en la antesala de la final del miércoles, que es en lo que nos va la vida. Ya veremos lo que pasa. A mi izquierda están José y Andrés, de la peña barcelonista Langreo, que hoy juegan como visitantes. ¿Qué tal, Andrés? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Vas a chiflar mucho, Andrés? Lo que podamos. Promete, promete, Andrés. Bueno, sin más, ¿qué os parece si vemos los goles de la jornada 33 de la Liga BBVA de Real Madrid y Barcelona? Yo por debajo de nosotros, perfecto. Eso te voy a decir, si vemos los del Madrid bien, pero de Barcelona no es para mí que ninguno. Bueno, vamos a ver los cuatro goles que le endosa el Madrid al Almería. Pues ahí estamos viendo otro paseo del Real Madrid. Carlo Ancelotti con sus canas, ahí saludando al entrenador del Almería. Un Madrid que no sufre ante los pequeños, pero que ya veremos cómo se le da el Bayern. Fue un auténtico recital del equipo madridista. Primer disparo de Di María al larguero. Vamos a ver otra ocasión del Real Madrid. Es Di María, jugada individual, que dispara el palo largo y repele el guardameta asturiano Esteban. Vamos a ver ahora a Di María liderando de nuevo el ataque en este taconazo doble de Benzema, que es magnífico. Yo creo que es lo mejor de la jugada. Dispara a Gareth Bale y está a punto de marcar. Repele a Esteban. El taconazo es magnífico. Se adentra en el área Bale, pero no resuelve. Vamos a ver otra ocasión del Real Madrid. Es una jugada individual y en este caso no es ocasión, sino que es el primer gol de Ángel Di María. Minuto 28. Supone el cuarto gol del argentino en esta liga BBVA. Sin duda, uno de los jugadores más en forma del Real Madrid. Recorta hacia afuera. Dispara perfectamente. Con potencia y colocación. Batiendo a Esteban y marcando es 1-0. Cabría la lata y que supondría el primer gol del Madrid. Por cierto, que ahí está a punto de marcar Di María, pero de gol olímpico, de córner directo. Impresionante ese gol si llega a entrar, pero resuelve bien Esteban. Estamos ya a la segunda mitad. Combinación entre Benzema, Di María y resuelve Gareth Bale con la pierna izquierda. Un Gareth Bale que a principio de temporada fue discutido, pero que ya va cogiendo galones en el equipo. Ya está en plena forma y está siendo uno de los pilares de este Real Madrid junto a Di María, Benzema y el propio Ronaldo que estuvo ausente. Es el 2-0 de Gareth Bale que lleva 14 goles en la liga. Vamos a ver ahora un centro de Benzema. Isco que controla la pelota, se revuelve, le da tiempo a tomarse un café con leche y gol. Batiendo a Esteban, tapado por los defesos del Almería que no puede hacer absolutamente nada. Isco que también está en estado de gracia y se reivindica para jugar el Mundial. Busca ser uno de los hombres de Vicente del Bosque, uno de los jugadores creativos de La Roja y con más posibilidades de cara a ese campeonato del mundo. Estamos viendo a Coentrao que está a punto de marcar el cuarto. Se enfada Coentrao y confunde el palo con el balón, le pega una patada, muy enfadado Coentrao, que no resuelve ante Esteban, pero está a punto de marcar el cuarto. Vamos a ver prácticamente el único lanzamiento de la Almería en todo el partido. Es esa ocasión, un lanzamiento de falta directa, que detiene Diego López. Buena noticia para el Madrid, debut de un canterano, Llorente, que salta al campo con el número 38 a la espalda. Otra ocasión, en este caso va a centrar Morata y remata acrobáticamente y absurdamente Benzema fuera. No le pega bien, de todas formas hizo un buen partido y hizo lo que estamos acostumbrados a ver de Benzema. Buenos movimientos, buenos pases, pero poco resolutivo de cara al área. Otra ocasión de Benzema, que tira flojo después de una bicicleta, deteniendo a Esteban con total facilidad. Vamos a ver un posible penalti a continuación de Mané a Morata, pero a estas alturas prácticamente daba lo mismo porque el partido estaba resuelto. Morata que pide penalti y Martínez Munuera, que fue el árbitro, ni se inmuta, no lo vio. Vemos la repetición, no sé qué os parece a vosotros, pero Morata pidió penalti. Taconazo magnífico de Morata y Karim Benzema, que envía el balón a Jesucristo para que se lo firme, ahora que estamos en Semana Santa. Bolea y el balón pues a las nubes. Y vamos a ver el cuarto del Madrid, ya que el minuto 85 es de Morata. Asistencia magnífica de Iyarra Mendy y finalización fantástica del canterano Morata, un hombre que sigue creciendo futbolísticamente y que lleva ya seis goles en la Liga BBVA. En definitiva, Real Madrid 4, Almería 0, otro paseo del Madrid y antesala a la final de Copa del Rey, que ya veremos lo que sucede, lo vamos a debatir a continuación. Y si os parece ahora, vamos a ver el gol que le mete la Granada al Barcelona y las ocasiones que tuvo el equipo culé. ¿Tienes ganas, eh? Bueno, vamos a ver, lo siento. Vamos a verlo. Pues nada, paso atrás del FC Barcelona en su lucha por la Liga, se le pone complicada y la Granada con esta victoria se acerca a la salvación. Sorpresa, nadie esperaba que el Barcelona después de la eliminación de la Champions fuese a palmar este partido, pero así son las cosas. Primera ocasión de ataque del Granada y ya marca gol. El Barcelona salió muy despistado, Ebrahimi gana la espalda a Busquets y anota ante Pinto. Otro despiste, enésimo despiste en defensa del FC Barcelona y Ebrahimi ahí que aprovecha bien la ocasión. A partir de ese gol del Granada, fue un auténtico recital del Barcelona que tuvo la posesión del balón casi al 100%, por no decir al 100%, y hubo un montón de ocasiones para empatar e incluso ganar. Ahí vemos a Neymar centrando, que fue el mejor del Barcelona, y Messi rematando de cabeza fuera. Neymar estuvo muy activo, lo siguió intentando, y tras ese remate de cabeza de Messi, lo va a intentar desde lejos. Pero detiene perfectamente el guardameta Carnetis. Ahí estamos viendo otro posible penalti. Estoy volviendo loco ahora mismo, porque no contaba yo con esto. Y es un posible penalti del Granada. Bueno, más acciones de ataque del Barcelona. Remate fuera, en este caso de nuevo de Neymar. Centro de Alves desde la derecha, y Neymar que de cabeza remata fuera. El Barcelona que no se rindió, pese a todo. Combinación de Adriano, y ahí está ese remate que comentaba antes de Neymar, que se colaba por todas las cuadras, pero Carnetis, el portero griego, hace un auténtico paradón. Imágenes ya de la segunda mitad, y sigue el recital del FC Barcelona, intentándolo casi siempre desde la banda. Combinación que finaliza Cesc, de tiro de media vuelta, en semifallo, que detiene Carnetis perfectamente, que fue sin duda el mejor del Granada, y con mucha diferencia. Otra combinación del FC Barcelona, ahí está Cesc, va a intentar combinar, el valor le llega a Neymar, y la ocasión sin duda más clara. El balón se le va cruzando con la pierna izquierda, fuera por muy poco. Vamos a ver a continuación un gran lanzamiento de... ahí está Tlatamartino, pegando un saltín. Un gran lanzamiento de Messi de falta. Se colaba por la escuadra, pero Carnetis de nuevo evita el gol. Como decíamos antes, el Barcelona pudo empatar e incluso ganar este partido, de no ser por el portero. Yo creo que se hubiese llevado el gato al agua, y es lo que comentaba luego Martina en rueda de prensa. Vamos a ver más y más ocasiones del FC Barcelona, siempre contra el muro de Carnetis y de la defensa granadina. Cerrada atrás e intentando, como podía, parar de tener la estampida de los azulgrana. El Barcelona ya no sabía qué hacer. Aquí es Neymar el que está a punto de marcar, pero el balón en línea de gol es rechazado por la defensa. Sutil toque del delantero brasileño, que estuvo muy, muy, muy activo y muy trabajador todo el partido, pero que no estuvo afortunado ni mucho menos de cara al gol. Este es Iniesta, caracoleando dentro del área, el balón le va a llegar al propio Iniesta después del pase de Neymar y envía el balón fuera con la pierna izquierda en otra buena oportunidad del FC Barcelona. Lo va a seguir intentando el Barcelona. Vamos a ver, otra ocasión. Combinación, juego de toque, el tiquitaca habitual, pero el balón cuando llegaba al área terminaba siempre. O bien en las manos de Carnesis, o bien en la grada. Neymar de cabeza, no llega. Y no obstante, pese a todo, el Granada va a tener su oportunidad de dejar finiquitado el partido, ocasión del Arabi, solo ante Pinto, que la envía el muñeco. Hubiese sentenciado el Granada con esta oportunidad del Arabi, justo, justo ya al final del partido, cuando ya estaba muriendo el encuentro. Prácticamente en el minuto 90. Y festival de abrazos y parabienes de Lucas Alcaraz y los suyos, tras esta victoria del Granada 1-0, que le deja muy cerca de la salvación, y al Barcelona muy, muy tocado, sobre todo anímicamente de cara al próximo miércoles, a esa final de la Copa del Rey. Bueno, y tras ver estos resúmenes de los encuentros, vamos a ver los resultados, el resto de resultados de la jornada 33 de la Liga BBVA, y cómo va a quedar la clasificación. Los resultados de la Liga BBVA para la jornada 33 son Osasuna 0, Real Valladolid 0, Celta 2, Real Sociedad 2, Villarreal 1, Levante 0, Granada 1, Fútbol Club Barcelona 0, Real Madrid 4, Almería 0, Real Betis 0, Sevilla 2, Valencia 2, Elche 1, Getafe 0, Atlético de Madrid 2, Real Club Deportivo Español 2, Rayo Vallecano 2, Athletic Club 3, Málaga 0, Clasificación Liga BBVA para la jornada 33. Liderando la clasificación se encuentra el Atlético de Madrid con 82 puntos, seguido por el Real Madrid con 79 puntos, en tercera posición el Fútbol Club Barcelona con 78 puntos, y en cuarta posición el Athletic Club a 62 puntos, seguidos por el Sevilla con 56 puntos, Villarreal con 52 puntos y Real Sociedad con 51. Al final de la tabla nos encontramos con el Getafe con 31 puntos, seguido por la Unión Deportiva Almería con 30 puntos, y cerrando la clasificación el Betis con 22 puntos. Hoy nos acompañan, recordamos, la peña madridista La Arena y la peña barcelonista Langreo, que por cierto está esponsorizada, patrocinada por el Llantar de Aldea de La Felguera, negocio en el que hemos estado y que vamos a ver a continuación. Bueno, pues estamos aquí en la exigiría del restaurante El Llantar, Sito en La Felguera, en Langreo, posiblemente el pueblo más guapo del mundo mundial. Y llevamos aquí pues siete años, va para ocho, que abrimos aquí. Yo tengo otro local también, más chiquitín, que es la exigiría de la aldea, ahí en Celestino Cabeza, y esta está en Jesús Fernández Duro. Y nada, como servicio pues llevamos, ya te digo, casi ocho años intentando hacerlo lo mejor posible y relacionado con, más que nada, restauración. Bueno, pues a diario tenemos dos menús, uno de nueve euros y otro que viene a ser como especial de doce euros. El de nueve euros costa de dos primeros, tres segundos y tres terceros a elegir, con el café incluido, y luego el especial pues ya sea un primero, segundo y un tercero. Con un vino cosechero y café incluido también, aparte está el menú especial fin de semana. Y luego pues los de encargo, menos por encargo, menos para grupos, menos de empresa, vamos, de todo, muy variado. Pues la calidad que intentamos llevar una línea, calidad, precio y cantidad. Con lo cual la calidad intentamos trabajar lo más alto posible, siempre que sea competitiva. Yo tengo mis proveedores, entre los cuales destaco a carne y cañora, que me trae una carne espectacular de primera, y luego en plan de bebida, pues, vino José Lín, que es el proveedor de la sidra, que, como comprenderás, es muy importante también, ¿no? y aparte entre otros también hay más proveedores, de los cuales pues intentamos hacer unas tapas, que vengas y tomes una botellita sidra y una tapina de poco económico. Va, el fútbol aquí tremendo, ya que, mira, yo me identifico un poco con el Barcelona, ¿no? Entonces los clientes lo saben y normalmente vienen a ver los partidos, hay mucho ambiente en el sidra con los partidos, los del Madrid pues siempre están intentando vacilar, ¿no? Aunque no puedan, pero no, muy bien, muy bien, el ambiente muy bien, muy extendido, aunque siempre con su puntito de acidez, como yo digo, que acaban un poco en discusión, pero bien, en plan sano. Luego el plan del deporte, pues ya te digo, los fines de semana, pues, con los partidos y tal, como siempre, el ambientillo impresionante. Impresionante. Aquí en el horario pues tenemos de once y media a cuatro y media, más o menos, según se distan las comidas y por la tarde de siete a cierre, vamos. Los sábados alargas un poco más, como siempre y, bueno, el ambientillo, ya te digo, el fin de semana a tope y lo que predomina la sidra y ya sabes, y el clásico tapero. Y ahora yo creo que ya podemos entrar directamente en materia, porque estoy deseando, deseando empezar. Antes de nada, queridos amigos barcelonistas, vamos a ver las explicaciones que da el Tata Martino a la derrota del otro día y me comentáis si os convencen o estáis un poco disgustados con la actitud del que es, hasta el momento, vuestro entrenador. Vamos a ver las declaraciones del Tata Martino. Lo que sí está claro es que la liga ya no depende de nosotros, como hasta el día de hoy. Y la verdad que yo al equipo hoy no tengo absolutamente nada que reclamarle. Lo ha intentado de todas las maneras, ha hecho situaciones de gol, ha ido bien por afuera, nunca se desesperó, hemos ido profundos. Hoy no quiso ser. No tengo nada que reclamarle, salvo evidentemente reconocer que no hemos estado finos a la hora de la definición. Voy a dar un consejo muy breve, ya te veo preparado Andrés. Déjame dar un consejo y te dejo meter caña. ¿Vale? Autocares Hortal para moverte por Asturias, lo mejor, seguridad y confort en Autocares Hortal para ir solo en compañía, una garantía. Autocares Hortal. Andrés, adelante. ¿Qué te parece lo que comenta el Tata? El Tata tiene su culpa por culpa de que no se puede perder la liga como para yo contra el Valladolid, contra Granada, contra el Levante y contra Sosuna. Ahí fue donde perdonó. Pero no he hecho toda la culpa a él. El Barcelona tiene unos asesores que tienen que saber que esos partidos ya no se gana la liga. Pero la mayor culpa que tiene un entrenador no tiene personalidad. Porque cuando vino para el Barcelona, un club como el Barcelona, del nivel de Barcelona que son equipos grandes, el Barcelona, el Madrid, el Chelsea, el Bayern, etcétera, etcétera, tienen que venir con incidés y fichar jugadores. Y el jugador, el entrenador sabe y el cuerpo técnico de Barcelona y el cuerpo deportivo de Barcelona saben que así hace falta fichajes y no los hicieron. Y llevo dos años diciendo en el Estertulis aquí que están haciendo lo mal. No, no. En general. No, en general. En el Estertulis que hay aquí y vengo siempre llevo diciendo el Barcelona está haciéndolo fatal, 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 mientras se salga con estas cosas. Pero, ¿qué te parecen las explicaciones del Tata Martino? Diciendo que, bueno, que ha habido oportunidades, que el equipo ha estado bien. Hombre, el partido está ahí para ver. Hubo ocasiones de gol. Hay veces que, como el partido Granada, mira qué sonrisa, mira qué sonrisa. Hay veces que llegues mil veces y no entres. Pero eso, y eso puede ser el Barcelona el sábado. Yo, para mí, ahí doy parte de razón. Un partido que dura 24 horas y no metes un gol. Ahí tiene su parte de razón. Pablo. Yo creo que el único matiz del míster del Barça, un poco, que no quiso entrar la bola, eso sí es cierto. También es verdad que me hace gracia recordar tiempos pasados cuando nos daban lecciones de fútbol y de tiki-taka y al final hay que recurrir al balón arriba al punto penalti y encima sin nueve porque encima no hay un nuevo rematador. Entonces al final vemos que el fútbol que está todo inventado, como yo decía en anteriores programas, al final es balón a la banda colgar y entrar y rematar y el Barça en este momento no tiene un nueve para cambiar el estilo y poder tener un plan B, por decirlo de alguna manera. Sí es cierto que tuvo ocasiones y pudo haber ganado, pero vamos, le faltó ese plan B que comentábamos en anteriores programas. En ese sentido del plan B el Barcelona ya no oye ni este año ni el otro. Lleva por lo menos cinco años que no tiene plan B. Desde Larsson se acabó el plan B del Barcelona, no hay delantero centro. Si Messi, Messi no oye delantero centro. Que lo pongan ahí. César no oye delantero centro. Y ahora me temo, me temo, sospecho, que vais a decir que en los momentos en los que el Barcelona tuvo delantero centro hubo una persona que se encargó de apartar del equipo a... Asiente por ahí el banquillo, atención, vamos a ver. Sí, sí. El Barcelona tuvo el que para mí es el mejor delantero en este momento y uno de los mejores delanteros del mundo como es Zlatan Ibrahimovic y evidentemente, a ver, no sé si a la ciencia cierta, pero sí que probablemente parte de culpa de que Zlatan Ibrahimovic abandonase el Barcelona la tuvo Leo Messi. No, yo no estoy de acuerdo. No sé, yo ahí... No, ahí no estoy de acuerdo. Yo la culpa que tiene Ibrahimovic fue enfrentarse a Guardiola. Ahí enfrentó a esa Guardiola y ahí Guardiola tiene su personalidad como la Timorriño. Que Ibrahimovic y el mejor delantero centro que hay hoy día, sí, no lo discuto, no lo discuto. Y un gran hijo. Y que tuvo problemas quizás con Messi y con algún jugador de la forma de ser también. ¿Qué no es ahora? Hay cuatro jugadores del Paris Saint-Germain que dijeron que ya quería ir a Machac cuando quedaron eliminados contra el Chelsea. En el mismo partido que quedaron eliminados a Pacer hubo un follón con Ibrahimovic en el vestuario. En el vestuario. Algo tiene Ibrahimovic que también tendrá su culpa. ¿Toño? ¿Toño? Bueno, yo ahí, vamos a ver, yo quería un poquito discrepar de lo del plan A y plan B porque Barcelona juega con un 9-0 es indiferente. Vamos, a mí. Porque en la final de Wembley no había, ni estaba todo ni estaba Zlatan y Ebrahimovic ni nadie y Barcelona ganó al Manchester 3-1 y sobrado. En la final de Roma que yo tuve ocasión de estar ahí y tal lo mismo pasó. Entonces, el Barcelona puso esa forma de jugar el tiquitaca famoso y esa forma de jugar y hay que aceptarla. Los demás pues jugarán de otra forma depende de los juegos que tengan pero y luego ese juego que ya lo dijimos varias veces fue el que se llevó a la selección y nos dio los triunfos. Cada equipo tiene su forma de jugar y cada entrenador y punto, hay que aceptarlo. El Tatamartino no ha sido entrenador idóneo para el Barcelona y ¿quién ha traído al Tatamartino? ¿Estáis de acuerdo en que el Tatamartino ha habido un sector de la prensa que dice que ha sido un fichaje de Leo Messi por ser argentino, por ser afín incluso a su familia y ha sido uno de los grandes errores dicen algunos aficionados barcelonistas. ¿Qué opinas? Bueno, eso dicen pero hay que hay que matizarlo bien porque ahora han hablado de Klopp también si tenemos aquí una terna de nombres que vamos a comentar ¿quién lo trae a Klopp? Ahora nadie por lo menos en una temporada no vamos a poder traer a la... Hombre, yo por lo que leía en la pretemporal año pasado hablaba bien que era Sandro Rosel el que quería traerlo porque su bizarreta la idea de él era Luis Enrique Luis Enrique también vuelve a sonar suena Luis Enrique Valverde pero para mí que ahí fue Rosel el que dijo el que dijo no, vamos a traer a fulano porque ganó la liga en Argentina y juega como el Barcelona y tal ¿eso quién lo dijo? Eso en la directiva del Barcelona El presidente El presidente que no sabemos el presidente que hoy día ya no sabemos quién dejó al club estancado en el momento que tenía que dar la cara y se fue pero se fue eso cortaba Bueno, suenan para el tanquillo del FC Barcelona Luis Enrique Valverde Laudrup Bob Martínez el entrenador del Everton y Klopp el entrenador del Borussia Ha dicho Puyol esta plantilla aún puede dar mucho muchas alegrías Por ahí Banquillo Yo creo que no Ahora no es por un pesimismo ni nada pero viendo la imagen que di en otro día en el Calderón y la que se dio otra vez en Granada creo que alegrías pocas y casi ya tirando mucho hacia mal cuanto primero pase esta temporada ya mejor porque no se ve el equipo se ve el tiquitaca famoso otra vez y el dominio pero no se ve arriba fluidez ni peligro hombre si Barcelona no tiene ocasiones contra Granada entonces malo pero no se ve ese dominio y esa tumba que tiene Barcelona hace años Yo sobre todo os veo muy abatidos No, abatidos no pasa que yo en otras ocasiones aunque el equipo perdía o bueno hacía malos partidos os voy a confiando la filosofía no había abatidos no había abatidos no había abatidos no estaba abatidos yo por lo menos en mi caso no había abatido el problema es que sabéis que esto iba a pasar y en Barcelona se sabía que esto iba a pasar y el problema es que te has cabreado porque no tomaron soluciones es que se sabía que esto iba a pasar porque hay una plantilla una plantilla bastante vieja bastante vieja lleven tres años sin defensas sin defensas y sin portero porque el Valdés bueno lesionóse y lesionóse pero no había portero y no se fichó a ningún portero bueno hay que respetar a Pinto todo lo que quieras pero hay un portero de 32 años Andrés de los que suenan para el banquillo del Barcelona entrenadores ¿quién te gusta más? mira Luis Enrique Valverde Laudrup Bon Martínez o Klopp no yo para mí laudrup sí para mí laudrup para mí Luis Enrique pero el problema de Luis Enrique es que a lo mejor no lo que los jugadores ¿por qué? porque puede dar mucha leña Luis Enrique puede ser un estilo guardiola y aquí mando yo y se acabó y tú vas a correr porque te lo digo yo y tienes que correr no cada uno que se ve pero si entramos en la dinámica que venga un entrenador y que no tenga mano dura Guardiola dijo la temporada antes de marchar lo que había que hacer lo que había que hacer y de hecho fue que ahora están yendo las cosas esta directiva lleva tres años para fichar un central y está por ahí otros tres años para fichar un medio centro y está por ahí adelante Alexis iba a alargarlo y nada ficharon a Neymar se vaciaron ahí en todo y el equipo ahora mismo está descompensado por eso te digo lo de Luis Enrique puede haber jugadores que no los quiera por meter algún matiz a los comentarios que se puede estar de acuerdo comentábamos en la antesada del programa que el fútbol son ciclos que es cierto yo creo que el Barcelona hasta que no cambie la mentalidad de que se le acabó el ciclo abrumador de fútbol de resultados de títulos hasta que no cambie esa mentalidad y empiece otra vez a bajar un poco a la tierra no creo que vaya a superar esto y luego hay otro matiz también importante y es que la renovación de Messi va a provocar más tormenta todavía en Can Barça yo creo que la renovación va a provocar una gran tormenta yo creo que Messi para la temporada que vi marcha pasando el mundial creo que Messi marcha ¿dónde marcha? o va para Paris Saint-Germain o va para 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 City ¿eh? para City pero yo sí estoy convencido estoy convencido que marcha se ha hablado de ofertas excomunales de ciento y pico doscientos millones de euros yo estoy convencido ¿tú lo venderías? sí, sí, claro a Messi a Xavi a Cés pero luego con ese dinero hay que salir a fichar con ese dinero lo pondrán una imposición a plazo pero dos años porque lo puedes fichar joder lo puedes fichar en dos años pero espera pero espero que lo vendí vale vendes a Messi vendes a Cés vendes a todos estos ¿y qué fichas? si no puedes fichar en un año bueno eso de fichar todavía no se sabe vamos a esperar un poco porque al Barça esto ha caído en todos los equipos de Europa todos los equipos de Europa van a por jugadores de África y 38 días y no pasa nada luego pasa una multa a la FIFA y fichin otra vez esto ha caído en todos los equipos de Europa en Madrid en Madrid se incluye todos los años ¿y por qué le pasó esto al Barcelona? porque yo una cosa que lo denunciaron ¿quién? no se sabe ¿quién está detrás? no lo sabe eso dijo el presidente no se sabe yo no puedo decir ¿quién sabe algo? no, yo no sé nada no se sabe yo lo único que sé y es que si la FIFA estuvo en Barcelona viendo la Masía y os dio un premio por el fútbol base y no sé qué más que ahora que vengan con esto que esto haya salido en noviembre y que te lo vengan a decir ahora también no lo sé pero claro lo de mano negra eso es muy fácil decir mano negra puede decir oye está detrás sobre un tío pero vamos eso sí que es una tontería está claro porque va a echar y una multa por lo que hizo eso sabemos pero fichado va a fichar eso sabes va a fichar sí, sí, sabes eso seguro eso seguro y para encima que interesa a la UEFA interesa a la UEFA a que el Barcelona esté arriba porque ya es dinero que gana Pablo se ríe a mí Pablo cuando se ríe levanta las tejas me da un miedo a ver Pablo no hombre puedo comentar yo entiendo que la FIFA que además es si es cierto que ponía el Barcelona como ejemplo que es lo que me hace gracia que lo pone como ejemplo y al final se ve que un poco lo que hablaba yo en el último programa que la falta de solvencia en las bases internas de la propia organización os va a acabar muy con mi alegría os va a acabar de quitar ese primer puesto mundial ahora sí es cierto que a mí me hace gracia que lo realmente hoy ganemos la Copa Europa de yo realmente yo realmente yo realmente entonces ya que Tamanos está haciendo tampoco yo realmente me hace gracia pues eso hablando de fichajes que siempre se dice que el Madrid que ficha por lo comentamos en el último programa que el Madrid ficha por tropecientos millones de euros que el Madrid tira de talón que no sé qué pero joder y el Barcelona siempre ficha por 10 y por 8 y por 7 y al final se ve que hay unas malas prácticas que son exageradas para lo que yo creo que volviendo un poco al caso famoso este de Neymar yo no entiendo que un futbolista que dices que te cuesta 20 o 30 millones no sé cuánto dicen pasa allá de los ciento y pico o sea malas prácticas igual que a ese nivel no hay a nivel de jugadores de Neymar fue lo que dijo el presidente y no se sabe de él y además todavía no se sabe ni por qué marchó entonces preguntemos preguntémonos qué pasa con los fichajes de todos estos críos que yo creo que además en parte de parte de la problemática es por las cláusulas creo que son desorbitadas eso sí que yo no sé si hay las cláusulas o que hay ahora lo que sí te digo oye que lo mismo sea en la masía que sea en Madrid vamos a ver de tener un neno de 12-14 años aquí podiendo formarlo mismo en Barcelona que en Madrid y que juegue a tener un muerto de hambre en África por ahí y después la FIFA dice que que no sé qué y no sé qué más una cosa que eso ya lo que yo no una cosa que me pregunto yo bueno no que no me pregunto que afirmo es Broker House Broker House necesitas liquidez Broker House te la concede rápidamente con la mínima documentación para vacaciones para financiar tu coche tu piso lo que sea Broker House.es Broker House visitadlo os hago una pregunta a los culés que estáis en el banquillo que estáis un poco callados por ahí en el ala en el ala norte sur este oeste si gana la copa del rey y el fútbol club Barcelona será un mal menor será un consuelo o será un éxito no, un fracaso no, no la copa del rey un fracaso y un mal menor tú no puedes cambiar una copa del rey por una liga por una Champions entonces eso no sé tapar querer tapar algo que no hay así de los torreos que se jueguen durante la temporada la copa del rey y el hombre es flojo entonces tú no puedes justificar una temporada de un club como el Barcelona diciendo que gané una copa del rey ¿estás acuerdos madridistas? ¿o le dais un valor especial a la copa del rey? nosotros la última que ganamos le dimos un valor muy especial pero bueno depende un poco de las circunstancias yo la verdad que dejaba de comer unos cuantos días porque gana el miércoles oye yo yo lo mismo pero no ella por ganar la copa del rey más que nadie por ganar el almadrid sí ¿no? que tiene un valor especial exactamente yo creo que es un torneo pero para justificar la temporada es un torneo también tengo que decir que el madrid no está tampoco para tirar las campañas abuelos de momento está ahí está ahí está eso pero todavía no se ganó nada todavía no se ganó nada a lo mejor a lo mejor queden segundos y dependen del Barcelona para ser campeones de liga a lo mejor y si no se gana nada a lo mejor el golpe que lleven ellos llevan más duro que nosotros Andrés ¿tú nos ves un poco crecidos ahora que el Barcelona está pasando una mala racha que están como muy sí, porque eso pasa nosotros también ¿los ves crecidos? sí, estoy lleno de mal y de aficiones yo por lo menos en el caso no el mío particular la verdad es que no porque sí es cierto que no ganamos nada a diferencia de cuando el Barça o el entorno del club del Barça sí que mira un poco más los males del Madrid o yo me siento así con la gente que me rodea del equipo contrario pero vamos yo sí es verdad que no ganamos nada mi sueño de cara al tema fútbol de este año sería ganar la Champions y la Copa del Rey y ver el último partido de liga sentado en el sofá y que lo van a cualquiera y que se maten como dice ayer sería mi sueño sí pero bueno el sueño de los del Madrid y la Champions entonces bueno en ese sentido más que la Copa del Rey sacar pecho porque le vaya mal al Barcelona hombre que le vaya mal en los terrenos de juego que al final los otros temas son bueno bueno vamos a hacer un pequeño descanso y después de esta breve pausa publicitaria os voy a hacer unas cuantas preguntas con mucha inquina así que estad preparados ¿vale? y también los del banquillo que tenéis que intervenir mucho más quiero que haya aquí polémica en ebullición un descansín una breve pausa y volvemos Broker House estudio personalizado totalmente gratuito financiación a su medida préstamos personales hipotecas refinanciación de deudas respuesta inmediata cambiar su coche reformar su vivienda un viaje un capricho ¿por qué no? préstamos personales formalización 24 horas llame al 984-085-132 Broker House su bienestar nuestro compromiso en el centro de Mieres tu taller de confianza no todos los coches son iguales y los neumáticos tampoco en Neumáticos Mieres te asesoramos calidad y precios sin competencia volvemos al banquillo volvemos a más que tele y volvemos a San Juan de la Arena a bar el ánfora ojo que es bar y no café bar que suena mucho mejor el ánfora así en general en el ánfora en el ánfora Fernando es su propietario cuéntanos Fernando más o menos cuánto tiempo lleva abierto este negocio aquí en San Juan de la Arena bueno este negocio lleva veintipico años es el 85 que lo inauguró un hermano mío y después de muchos años tomé yo las riendas de él lo cedió gracias a Dios tenía ganas de venir después de muchos años fuera y aquí estamos un reto familiar personal y encantado de la vida estar aquí muchos años fuera ¿dónde exactamente? fueron veintipico años trabajando en Ibiza en hostelería y el pueblo en tira la tierra tira mucho ¿y decidiste darle un cambio un giro al negocio? le dimos un pequeño cambio le dimos otro aire más moderno más juvenil y así vamos así vamos me imagino que muy diferente el tema de la hostelería en Ibiza de repente volver otra vez al pueblo un sitio pequeño ¿es arriesgado adentrarte en un negocio en un sitio como San Juan de la Arena que es relativamente pequeño arriesgado sí, es diferente es diferente allí la gente está en paso y no son personas son números aquí la gente hay que tratarla hay que mimarla hay que cuidarla porque vivimos de la gente sobre todo del pueblo y gente cercana a la población y hay que tirar para que la gente se sienta a gusto en el barrio me imagino que aquí en San Juan de la Arena un sitio turístico más clientes cuando llega el buen tiempo que en el invierno sí, hombre sí, evidentemente se nota ahora por ejemplo viene la Semana Santa ya se nota más ambiente en verano a tope y hay que hay que capear el temporal como sea hay que capear el vaya el temporal como sea servicios que ofrecéis clientela, gente mayor gente joven de todo tenemos todo tipo de clientes desde la gente mayor que viene a tomar el vinín el cafetín para las señoras y luego la juventud que le gusta le está encantada la vida otra cosa que te voy a preguntar Fernando me ha llamado mucho la atención la decoración la tipografía las paredes ¿quién se encargó de todo este estilo esta estética? a ver, yo tenía una idea no sabía llevarla a cabo entonces contraté a un chaval un vecino de aquí del pueblo que tiene una empresa y él fue el que la alcanzó la llevó adelante y creo que fue satisfactorio tanto para mí como para la clientela ¿y cuál era el concepto que tú querías imprimir al local? la idea tipo cervecería paz digamos inglés o algo así y bueno yo creo que algo medio camino entre lo moderno lo vintage retro es que además yo creo que que encandiló a todo el mundo lo mismo la gente joven que la mayor son comentarios que me hacen clientes que vienen que conocen que dicen que que es que tiene un ambiente muy agrable perfecto me doy por satisfecho la verdad que está muy bien es muy bonito vas al baño por ejemplo y un detalle magnífico es que están Marilyn en el baño de las mujeres y Elvis en el baño de los caballeros sí, podría haberse puesto al revés pero vamos entonces iba a liarse la gente para no liarse claro entonces iba a liarse la gente y nos llevemos un disgusto luego no, claro bueno Fernando pues muchísimas gracias animamos a todos a venir aquí al ánfora San Juan de la Arena y yo me vuelvo con los tertulianos que está la cosa al rojo vivo vale muy bien os decía que os iba os comentaba que os iba a hacer unas preguntas con inquina y vamos a adentrarnos peligrosamente del terreno futbolístico al terreno amoroso lúdico y social preocupa en Barcelona la vida social activa y dinámica de Neymar que estrena nueva novia que sale mucho por la noche que está con otra modelo que va cambiando cada poco de pareja ¿se veía venir esto? yo creo que aquí Miriam puede aportar algo si quiera sí sería una buena intervención Miriam Miriam por favor sí Miriam Miriam no quiere hablar Miriam yo confiaba más en ti bueno ¿qué te parece Andrés? bueno también no lo sé no digo ¿qué te parece que no quiere hablar Miriam? será será que nos tiene mucho respeto bueno bueno ¿qué te parece? no puedes hablar lo que quieras ya puedo hablar cuando quiera a ver Andrés ¿qué te parece lo de Neymar? no lo sé prácticamente los periodistas han muchas veces para estabilizar y para que se escriben comentarios que luego hay denuncias y tienen que pagar les multes no sé si será verdad o mentira no lo sé yo ahí no lo sé pero Toño yo creo que hay un poco de virus mundial o sea refrenta el mundial quiero decir porque el mundial en Brasil va a tener la única ocasión en su vida en Maracaná con la extensión brasileña y la única bueno sí claro porque el mundial va pasando cada cuatro años y cuando llego otra vez a Brasil pues mira tú dónde estaremos entonces yo creo que se está no pasando de la condición física ni menos pero que no se no se estira en el campo lo que se tiene que estirar y Messi también y luego Messi dicen que es culpa de lo que está ganando él que vino al Barcelona ganando más que él cuando el Toño no ganó nada y demás y no lo sé pero luego lo que comentáis de por la noche bueno eso ya ahí eso ya sería dentro del régimen del club lo de los comentarios de por la noche ¿qué pedimos? yo brasileño todos sabemos lo que son los brasileños lo mismo del Madrid que de Barcelona donde anden todos dando el Marcelo y el el otro y el otro el Madrid ahora está muy tranquilo no de momento no 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 eso sabemos lo que son los brasileños tranquilísimos yo creo que Guardiola cuando marchó una de las ideas una de las ideas era que no quería no quería Neymar él tenía un proyecto ahí y no quería Neymar y el presidente y tenía que traer a Neymar para chupar dinero del fichaje y la prueba está ahí que se zampó una cantidad de millones que todavía no se sabe cuánto se zampó y fue con esa idea de ficharlo antes se decía que era para quitarlo Madrid pero era no era no es cierto ya es para hacer unos chanchullos que hizo ahí que hizo ahí y unos chanchullos que la directiva actual también saben que 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 zamparon dinero por fichaje de Neymar por fichaje de Neymar mintieron en todo en todo el fichaje pasó de un todavía de una cierta cantidad enorme enorme y y Guardiola y Guardiola cuando marchó y fue porque el proyecto que tenía para el Barcelona no iludaba y entonces ¿para qué queda mío aquí? Voy a hacer la siguiente pregunta con Inquina Miriam ¿te animas a decir algo? Estás a tiempo nos queda un ratín de programa tú si quieres puedes comentar lo que te apetezca siguiente pregunta con Inquina Javier Tebas presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha cambiado unilateralmente esto de unilateralmente lo ha sacado el mundo deportivo de ayer la fecha del Barcelona Athletic para el 20 de abril se iba a jugar el 7 de mayo y se cambia al 20 de abril la decisión puede costar al Barcelona un millón de euros en pérdidas hay una persecución y ahí tú me comentabas antes que no se acuerdan de otros cambios de fechas yo todo claro que precisamente hablar de persecuciones o no al final es un poco por dar el debate ahí no se sabe lo que puede haber o lo que no lo que sí es cierto es que si hablamos de cambios de fechas de horarios de llegadas tardes de trenes de nevadas de ajustar partidos yo no recuerdo al Madrid que le hayan ajustado ninguno al Barcelona le recuerdo unos cuantos yo me acuerdo de un partido que se juega contra los Asuna no 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 poco más si sabéis la norma la norma que si un club de fútbol juega a las 9 y preocupa del viaje lo que sea y no llega a tiempo y tiene una hora no pero si sales a la hora que le apetezca a Guardiola y le quieres salir media hora antes de Barcelona para jugar un partido pues vamos es falta y luego nieva pues entonces claro lo que tenía Guardiola era eso Guardiola llevaba el mismo día que tampoco tampoco puede ser así a ver la clave es ¿realmente lo retrasaron una hora o lo retrasaron más de una hora? porque yo yo creo que ¿fue solo una hora? fue solo una hora a la media hora ya jugaron a la media eso se puede entender en equipos amateur aficionados que van en autobús salen de casa con media hora de antelación les pilla la nevada como por ejemplo a mí me sucedió en su día llegas cinco minutos antes del partido y evidentemente pues el equipo contrario pues dice vale es normal pero un equipo profesional a un nivel como el Real Madrid o el Barcelona no pueden llegar a la misma hora del partido al estadio pero el Barcelona llamó a la Federación y a los Sassone que no llegamos a las nueve cuando lleguéis jugamos hay una hora de plazo hay una hora ahí en el reglamento en estos casos de viaje yo creo que te estás equivocando si llamaron a la Federación pero los Sassone en sus declaraciones no se mostró de igual manera porque los Sassone sí que protestó porque si hubiese atrasado ese partido del Barcelona luego otro día no os apetece jugar otro día porque os plantáis ahí en una final de copa y no pasa nada son cosas pero bueno hablamos por eso por eso penalizar al Barcelona ahora que hay una mano con esto pues no y menos advirtiéndolo con restantelación ahora ahora este partido también adelantaron la final de la Copa del Rey la final de la Copa del Rey el miércoles la final de la Copa del Rey y el árbitro que estaba sin ahora el Madrid dijo que no lo quería pusieron otro no hombre eso no creo que fuera así eso no creo no creo porque encima el Madrid dijo que no quería ser árbitro y pusieron a otro al más que quiera cualquier árbitro total no lo va a favorecer ninguno que más da que juego no lo va a favorecer ninguno entonces bueno pregunta ¿quién va a ganar la Copa del Rey? y sobre todo ¿por qué? ¿quién y por qué? Toño venga que hace mucho que no hablas o a tus compañeros que están muy callados venga intervenid que luego os quieren ver en casa yo quiero que gane el Barcelona no no pero no es quien tú quieras quién y por qué vamos a intentar ser un poco el Barcelona y por qué precisamente porque juega con el Madrid ¿y hay una sobremotivación? claro por supuesto yo va a ganar el Barcelona pero que no me justifica la temporada y yo porque el Barcelona va a ganar fácil porque el entrenador de Madrid sí porque el entrenador de Madrid tiene mucho miedo tiene mucho miedo y en los partidos que se ven que se ven en el Barcelona le mostró ¿tiene más miedo Ancerotti al Barcelona que Mourinho? sí, sí, sí claro hombre en ese sentido son iguales cuando va a encontrar el Barcelona yo no sé por qué pues yo creo que más bien todo lo contrario porque la intensidad con la que salía el Real Madrid a jugar los partidos cuando estaba Mourinho el entrenador eran completamente defensivos y en cambio el otro día si el Madrid hubiese puesto una mínima de intensidad defensiva en el partido de liga que jugó el Barcelona contra el Real Madrid si hubiese defendido un poco el Real Madrid no hubiese ganado ese partido el Barcelona ¿crees que fue demasiado arriesgado Ancelotti incluso? ¿entonces más administador? porque salían con miedo arriesgado no Ancelotti salió con el mismo esquema de juego que salió el resto de partidos de liga o sea con lo cual no varió su esquema de juego no como Mourinho los dos de los centros estaban jugando de centrales los dos de los... Xavi Alonso hombre yo creo que estaban jugando de centrales el planteamiento de Ancelotti este segundo partido no tiene nada que ver con el primero no, no, no pero fue un desastre pero ¿qué? poner a Sergio Ramos de centro campista volviendo a la pregunta de David de quién creía y por qué yo sinceramente creo que va a ser el Madrid el que va a ganar creo que va a ganar porque les va a ganar en intensidad en medio del parado precisamente creo que Di María va a ser un puntal en la final ahora mismo Di María físicamente creo que está por encima del resto de jugadores tanto de un lado como de otro tan estado de gracia como lo suele decir yo creo que Di María va a ser el hombre del partido y que vamos a ganar la final seguro Toño bueno yo como barcelonista y colega claro que quiero que gane Barcelona pero donde se va a alargar la batalla no va a ser en el campo porque ahí el Barcelona aunque sabe usted como en plena facultad desde hace años atrás ahí creo que es superior el Barcelona donde se va a alargar la batalla va a ser la delantera porque Barcelona con las bajas de Piqué si no que no va a llegar Valtra está ahí tampoco con los centrales que va a poner atrás y la gente que tiene adelante en Madrid ahí creo que va a estar un poco el pin del partido yo creo deseo y pienso que si el Madrid termina con 11 gana el partido seguro ¿cómo que se termina con 11? ¿por qué va a terminar con 10? porque bueno porque se está viendo que el Barcelona las últimas veces que lo gana es que siempre terminamos con uno menos pero también en los partidos importantes y hubo partidos que a veces tenía que calar con un rey en los partidos importantes en Madrid no ganó ninguno en la liga española de momento no pisamos las cabezas de momento ¿cómo? las cabezas las pisan los del Barcelona y no pasa nada eso está por ver ahí pongo yo como quieras para que haga trampa y que pise la cabeza la herida la herida no salió como la de Diego Costa pero fue lo de Diego Costa yo digo que los del Madrid cuando lo hicieron lo pagaron y los del Barcelona lo hacen y no lo pagan y cuando lo hicieron lo pagaron cuando pisó a Messi no lo pagaron en ese sentido pero volvemos a la discusión de la cabeza en ese sentido yo digo que si acabamos con 11 el partido gana seguro el Madrid y de hecho el último partido estaba ganando y perdió porque quedamos con uno menos el otro día el otro día en la Champions acabasteis con el contra del Dortmund y no palmasteis de milagro pero había este año no ganasteis uno pero habíamos ganado 3-0 primero había que meter más también el Madrid si llega a meter el penalti a lo mejor se acaba el partido ahí precisamente Toño lo que vamos a comentar ahora después de un breve consejo que os voy a dar por ejemplo pim pam pum taller Star taller Star en Langreo soluciona cualquier problema que tengas en tu coche climatización electrónica chapa motor una auténtica maravilla por algo es uno de los mejores talleres de Europa con más de 20 años de experiencia taller Star en Riaño Langreo la pregunta es precisamente esa el Madrid está paseándose literalmente frente a equipos pequeños pero ahora que llega lo complicado que es lo que va a pasar y por cierto otra cosa Cristiano no está yo creo que tenemos que salir como el primer tiempo del Barcelona hay que salir así hay que salir como salió decís antes que el Barcelona que había hecho un mal partido contra el Atlético de Madrid yo creo que yo creo que no es que el que haya hecho un mal partido es que no tuvo opciones sobre todo la primera media hora no tuvo opciones de hacer nada entonces yo creo que el Madrid tiene que salir y si en 20 minutos el Atlético de Madrid gana 4-0 tiene que coger tiene que coger de ejemplo el Real Madrid ese partido y el que jugaron contra el Barcelona el Bernadero pero si el que ya es realista hay que ser realista el Atlético de Madrid fue muy superior en 20 minutos podía haber ganado 4-0 y el Barcelona tuvo una ocasión ahí de Neymar y todo el partido no tuvo más es que no se vio se vio al Barcelona es que lo ves jugando andando el Barcelona con el tiki-taka van andando es que son jugadores que ya tampoco tienen motivación al final va a ir del bosque sin el tiki-taka Brasil tanto machacar el tiki-taka si fuera otro entrenador no digo nada pero de bosque yo un entrenador que tiene mucho miedo y va a llevarme a los de siempre Andrés yo no es por ser malo pero aquí se ha hablado mucho en este programa del tiki-taka que tan buenos resultados y al Barcelona ahora y que digas tú es que el tiki-taka van andando ese cambio no digo es que en un día que van andando es que se ve que van andando es que se ve y antes se iban corriendo es que presionaba presionaba al portero al portero contrario ya lo presionaba ya lo presionaba y ya defendí del medio campo yo no puedo pinchar tampoco me del medio campo para adelante ya defendí ya defendí pero es que ahora no pueden porque en primer lugar no tienen motivación porque lo ganaron todo en segundo lugar son jugadores a mí me hace mucha gracia esto de la motivación porque entiendo que hay una cosa que se llama motivación pero también hay otra cosa que se llama profesionalidad te pagan para que ganes partidos sí pero la profesionalidad puedes decirlo a un chaval puedes decirlo a un chaval de 20 años a 24 25 pero a partir de 27 para arriba a partir de 27 para arriba el futbolista lo que quiere ya haya dinero ya haya dinero yo voy a trabajar luego aquí la prueba está y hay que jugadores como el Barcelona que saben que Xavi va a marchar Puyo va a marchar Valdés va a marchar y son futbolistas que van a marchar porque van a ganar 10 o 12 millones de euros en otros club para luego retirarse aunque se retiren igual que no la vida resuelta sobre la motivación yo vengo aquí a la tele o voy un día a la radio o estoy trabajando o lo que sea y lo que sea es que estoy desmotivado o sea no estoy desmotivado estoy desmotivado claro pero tienes que ser profesional porque no hay desanimado que estés oye es que tienes que vivir y tienes que pagarte la prueba que hay la prueba que hay y el Mundial pero si esto que pasó en Barcelona pasó en la quinta buitre se está matando a todos claro a ver que comentas por ahí a ver pasó en la quinta buitre oye que tenga que trabajar hasta los 65 años ¿qué motividad entonces tiene? esto yo creo que la actitud no oye lo mismo no oye lo mismo una persona corriente no más que personas que ganen millones de euros no oye lo mismo pero vamos yo entiendo que he jugado como Messi a veces que esté lesionado un agente profesional tú no puedes estar por el campo andando un agente profesional deportiva deportiva este chaval sabenlo porque yo deportivo o sea según lo iba antes a hablar que fue que yo es futbolista o fuiste futbolista yo también lo fui yo también lo fui y cuando tenía 20 años a 25 corría y rompía el orfanato minero con el obviedo la de Dios bueno pues entonces a partir de 26 para arriba ya lo que quería lo que quería lo que quería bueno como yo no voy a ascender como yo mismo lo decía como no voy a subir a más como no voy a subir a llegar a más pues a que mejor pague y eso pasa en los jugos que no estén cada poco pidiendo revisión del contrato bueno porque uno va con otro esto acabo de conseguir una cosa histórica que es que confronten dos aficinas del Barcelona uno con otro esto es histórico el banquillo pues yo yo te voy a decir una cosa yo que soy deportista me gusta ganar hasta en las canicas o sea yo no hay un partido que juegue que no vaya que no salga ganar y el que y el que y el que no salga ganar ya no es que no sea profesional es que es que no sé para qué jugar el fútbol pero a mí también también me gusta ganar pero que no soy profesional pero esto que pasa al Barcelona pasó yo a Madrid en la quinta buitre lo mismo y el Madrid también diciendo que era que no tenía motivación el mismo Madrid también diciendo que no tenía motivación vamos a hablar a Andrés un poco de del Madrid que está sin Ronaldo que es duda para la final de Copa del Rey pero aún así está manteniendo una gran efectividad y unos registros goleadores importantes la pregunta es alguno pensará que es una locura la pregunta ¿juega mejor el Madrid sin Ronaldo a nivel de equipo? hombre a ver sin Ronaldo el equipo juega igual juega más en equipo pero yo quiero que juegue Ronaldo yo estoy con Poncho a ver ¿buscas las virtudes cuando no está Ronaldo buscas las virtudes o sacar lo mejor del resto de jugadores que también lo tienen? estamos hablando de jugadores de la talla de Bale de la talla de Benzema de Modric de Isco si también juega Di María si es cierto que con Ronaldo en el campo sabes que cualquier balón que te coja aislado te genera la ocasión te la enchufa tienes otra ¿pero copa copa demasiado protagonismo quizá? hombre está claro que tiene que coparlo es que es obligatorio es como Messi yo creo que en Messi en los últimos 5 años venimos viendo que mientras fue resolutivo no hacían más que buscarlo a él en medio del Prado eso es lo que echan de menos yo pienso en Barcelona que Messi no está y Messi ahora no está bien ahora ¿quién buscamos? ¿quién la quiere ahora? ¿quién la quiere? ¿quién la quiere ahora? y Messi y Messi ahora juega más atrás claro Madrid tiene una ventaja ahora quiere jugar de yo yo lo que me preocuparía yo lo que me preocuparía de Ronaldo que si juega o no juega no y él a lesión y él a lesión que nadie sabe lo que tiene y lo que dicen porque yo leo a veces leo las y el marca leo las y el marca porque para leer el esporio en un deportivo algo que ya sé o que a mí no me interesa pues leo siempre lo contrario me cuesta leer lo contrario me cuesta leer lo contrario y lo compro y lo compro ¿por qué te ríes Pablo? hombre me río yo creo que hice este comentario en algún programa pero en el Madrid no dice nadie de la lesión de Cristiano Ronaldo y yo para mí tengo el presentimiento que se acabó la liga para él porque él quiere ir a jugar al mundial bueno dicen Andrés que los servicios médicos de Madrid no quieren que fuerce a Ronaldo para que no se lesione de gravedad Ancelotti dijo que no estaba descartado por la copa bueno pero es que nadie en ese sentido nadie sabe tampoco lo que tiene a mí me parece que Cristiano es el único jugador que no puedes dudar que se borre de ninguna competición porque si hay una competición que él quiere ganar a día de hoy más que incluso el mundial es la Champions League no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que está lesionado y que nadie dice qué lesión tiene desde el Madrid nadie dice qué lesión tiene dicen que fue similar a la de Messi dicen que fue una rotura similar a la de Messi en su día es algo muscular eso comenta y Cristiano y Cristiano yo para mí que se está que se está diciendo bueno no juego más porque quiero ir al mundial yo en mi opinión conociendo la mentalidad de Ronaldo me sorprendería eso es lo que estás diciendo tú que te estoy diciendo yo que no puede ser en el caso de Ronaldo que se está estás diciendo que se está borrando del resto de competiciones por jugar el mundial Cristiano es un ganador nato y si hay algo que lo caracteriza es que quiere ganarlo todo la liga la copa la champions y el mundial y la eurocopa y todo lo que le venga pero nunca nunca se borraría de ninguna competición todo lo que quieras todo lo que quieras pero yo tengo mis dudas porque está el mundial ahí yo tengo mis dudas en ese sentido igual que Messi Messi quiere jugar todos los partidos aunque sean amistosos son jugadores así ahora lo de la lesión pues bueno puede no puede bueno puede ser no jugar la liga y esperar si lleguen a la final de la champions que la jueguen en Lisboa también cuenta es que son cosas tampoco estamos diciendo que se borren de nada Messi también lo quería jugar todo 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 y cuando se dio cuenta rompió y tuvo que parar dos meses y Ronaldo pues a lo mejor está también en esa mecánica dos preguntas dos preguntas más antes de terminar Real Madrid Bayern Poderán Cheloti con Guardiola Madridistas Poncho yo eso deseo no no una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es lo que vaya a pasar yo creo que si responde bueno claro esto es como todo sí sí todo condicional pero si responde bien la defensa del Madrid a las embestidas por las bandas del Bayern y arriba andamos finos en las oportunidades que vamos a tener y sobre todo consigues que no te meta un gol en el Bernabéu yo creo que perfectamente vamos que los que más tienen que perder en esta eliminatoria son ellos por cierto que son los favoritos yo creo que hay una cosa que beneficia al Madrid y es que el Bayern ya ganó la liga y ahora mismo está jugando con los suplentes está viéndose que está perdiendo empatando y que no consigue ganar los partidos y lo que está perdiendo es competitividad o sea el Madrid está compitiendo ahora mismo por tres por la liga por la copa y por la Champions y esa competitividad que tiene el Madrid ahora mismo el Bayern en el momento en que ganó la liga arrasando ya no o sea es un plus a favor del Madrid yo creo que sí que le puede venir mal si fuera un partido solo en la final no lo sé pero doble partido a los equipos que tiene Guardiola no no hay equipo en el mundo que no hay equipo en el mundo que gane al Bayern hoy dos veces el Bayern este fin de semana perdió con el Dortmund y puso gente suplente porque también están en la semifra de Copa para que veamos lo grandioso del fútbol queríamos echarlo en el Molinón a Guardiola y al final ahora no hay un par de partidos de tal y cogió la dinámica bueno en los juegos hablamos de Guardiola como si inventara yo te he dicho yo te he dicho yo te he dicho que hablamos de Guardiola que los equipos de Guardiola que es muy difícil eliminarlo a doble partido el Perinto lo tiene Mourinho por ejemplo que con cuatro rectales llega todos los años al final de las competiciones yo creo el Madrid el Madrid si no anda muy listo en defensa con los extremos del Bayern te la armen pero hasta atrás se juega como al día del Borussia pues claro que perderá es que te la armen que desajude una pregunta que voy a hacer Andrés pues vamos a estar a todos en un hipotético Real Madrid-Chelsea irías con Mou eh si claro porque si si yo ahora yo quiero que gane el Bayern y la Copa Europa en estos momentos en estos momentos quiero que gane el Bayern y la Copa Europa no pero digo en un hipotético Real Madrid-Chelsea tú irías con Mourinho si 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 porque voy a decir que es mentira eso es normal vamos a ver además tu boludo entrenador en el Barcelona aunque estaba de intérprete aunque llegue con otro equipo los que somos barcelonistas y culés aunque San Madrid siempre quieres al eterno rival pues tanto menos hundido hundido en la miseria lo mismo me imagino que opinarán ellos también eso yo es lo que espero para el último partido de liga me da igual que la gane el Atlético Madrid que incluso que el Barcelona o sea ya no calculo ni el Madrid quiero ver el último partido de liga yo quiero yo quiero que la gane el Atlético Madrid antes que el Barcelona pero si si antes cuando estábamos ahí ahí lo dije yo ese último partido si el Barcelona ya no tiene que hacer que ya es fácil y el Madrid lo tiene va a ganar el Atlético Madrid eso seguro eso seguro si hay comisiones por medio seguro no no y si no les hay también y si no les hay también porque vamos la liga del Madrid la tiene muy difícil porque tiene son tres puntos más luego la verás entonces está casi como el Barcelona ¿te animas a decir algo? más o menos está lleno yo prefiero mil veces que gane el Atlético que el Barça estaría bien estaría bien llegar a un punto así y que se la jueguen los tres pero va a ser un poco de miedo ¿ves como nos das la razón? el Barcelona no va a hacer nada y va a ganar al Atlético Madrid no no que va yo no lo veo así bueno teleneumáticos Asturias es una maravilla porque van a donde estés a cambiarte las ruedas a tu lugar de trabajo a tu casa llamas a teleneumáticos Asturias y ellos te cambian las ruedas en el sitio en el que estés da igual donde sea porque ellos van y sin costa adicional te cambian te cambian las ruedas y te las reparan bueno ¿qué os parece si hablamos un poco reposamos y hablamos un poco de la segunda división B y de la segunda división de Madrid de Madrid perdón de Oviedo y de Sporting ¿vale? muy bien lo que siempre comento lo que siempre digo este es un programa que se centra en la pasión que desencadenan Real Madrid y Barcelona en Asturias pero también hablamos de los principales equipos del Principado del Real Sporting y del Real Oviedo en el Sporting no están nada contentos 2-0 ha perdido en Sabadell cae a la octava posición y se complica el objetivo de entrar en puestos de ascenso el Consejo ha ratificado a Sandoval recientemente incluso se habló de que podía ser destituido cesado y hay un sector de la afición que está en contra del técnico ¿qué os parece lo que está pasando en el Sporting? ¿es una losa mental psicológica? yo creo que la dinámica bueno lo primero que cuando te ratifica el Consejo es el paso previo a la destitución me temo que no vaya a acabar ni en el banquillo el domingo contra el Murcia un partido clave por cierto pero yo creo que entra una dinámica de Sporting de cuanto menos de nervios y de incertidumbre y el domingo juega en casa la suerte que tiene el Sporting y que falten cinco jornales para acabar la Lega si faltaran entre 10 o 12 estaban más cerca del extenso que de jugar la promoción ¿y este bajón tan grande a qué se debe? porque el entrenador este todo lo que funcionaba bien que todo lo cambiaron todo porque el delantero centro este este móvil eso ponlo de extremo izquierda juega de extremo izquierda un defensa central ponlo de medio centro que cambió lo todo y los jugadores los mismos jugadores lo dicen es que no sabemos a qué jugamos los mismos jugadores lo dicen yo el Sporting no lo veo nada bien lo único es que puede tener suerte la mente es en la promoción gracias al Barcelona que el Barcelona B no entra y está encima y es la suerte que puede tener pero si no no sé que están jugando ¿y este es a favor de un cambio en el banquillo repentino en este último tramo de Liga? yo sí yo también por los partidos que queden no cambio de entrenador cambio de entrenador yo le daría cabida a Abelardo para hacer lo que está haciendo Abelardo no tendría que ser Abelardo porque la única opción la única opción que tiene es Abelardo pero no lo sé no se puede perder el norte tampoco sacaron petróleo de una plantilla muy justa tuvieron la suerte de los dos puntas que estamos hablando de este Povic que tenía más de 20 goles que están sacando pólvora de algo que no se puede perder el norte tampoco que no tenían nada tiene una oferta para decir del Valencia tiene una oferta para decir del equipo es así importante y en cuanto nos parece en cuanto al Oviedo 5-1 al Celta B 5 goles espectáculo etc pero creo quizá este arsenal goleador llegue un poco tarde porque el Oviedo no depende de sí mismo y el Celta B no es el Bayern de Múnich Pablo yo de Oviedo podremos estar hablando aquí noches y noches algo entendido pero bueno por resumir un poco yo creo que el Oviedo este año tenía una plantilla jugador por jugador creo que de los últimos años de las más a priori competitivas salió la cosa mal yo no entiendo por qué porque el Oviedo últimamente jugador que ficha no rinde en el Tartiere que tendría que ser todo contrario un escenario apetecible para cualquier jugador no rinde en el Tartiere luego esos mismos jugadores en otros clubes los tienes jugando en las primeras divisiones si es un clásico yo es que los últimos 10 años estoy atónito en ese tema eso sí que yo si el Oviedo juega la promoción estoy convencido que va a jugar la segunda división con un transporte que el mexicano es que va a hacer fichajes hay que pasar el paso previo a esa segunda división es muy complicado pero ya puedes fichar ahí puedes hacer fichajes los que quieras para ascender ahí puedes fichar jugadores de primera división que ceden y todo eso sí pero ahora mismo nos encontramos fuera del playoff con un Marino Avilés o Avilés Marino creo el domingo tú con el Racing de Ferrol en Ferrol o sea hay que mirar primero el tema primero hay que meterse luego ya vamos a ver como no hay tiempo en calendario yo estoy diciendo que si juega la promoción no sé tengo la coleccionada que sube ojalá Dios te oiga porque el sufrimiento ya va siendo el mexicano este va a ser fichajes Poncho ahora mismo veo veo con más veteranía a la Avilés un equipo más aposentado para meterse ahí en los playoff pero de todas formas no quedando primero hay muy pocas posibilidades yo para mí ninguna porque vamos eso es exagerado métete ahí que no quedes el primero bueno vamos a tener que decir adiós pero aprovechando la coyuntura eso sí decimos que en Soto del Barco muy cerca de aquí están los talleres Suárez Concesionario Renault un gran taller que te ofrece lo mejor de lo mejor y te soluciona cualquier problema neumáticos en fin lo que sea chapa bueno de todo Soto del Barco Concesionario Renault Talleres Suárez un taller magnífico y dar las gracias de todo corazón de afectuosamente a la peña barcelonista de Angreo a José y Andrés que a ver que la cosa remonte un poquitín ¿no? No, que todos los problemas sean estos todos los problemas y a la peña madridista de la arena a Poncho y a Pablo muchísimas gracias y hemos estado muy muy a gusto y a vosotros deciros que todos los martes el banquillo en más que tele a eso de las 4 de la tarde y en radifusión a medianoche nos vemos la semana que viene adiós adiós aplausos 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 Gracias por ver el video.